La Secretaría de Educación en San Gil está invitando a todos los estudiantes, padres de familia y comunidad interesada a una reunión este próximo lunes 18 de noviembre en la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Allí estará la directora regional del ICTEX explicando los beneficios, créditos, convenios y demás ayudas para el acceso a la educación superior. El doctor Albaragón ha firmado un convenio con el ICTEX, es un convenio marco donde le facilita que el municipio a través de alianzas con ese ente tan importante que es para la educación superior, en este momento se inicia con un fondo de 100 millones que aporta el municipio más 100 que aporta el ICTEX, es una suma de 200 millones de pesos. Nosotros a través de un fondo que buscamos que los jóvenes que terminen el bachillerato tengan la facilidad de ingresar a través de ese fondo, ese fondo tiene una ventaja muy grande que solamente le permite a los estudiantes de los niveles 1, 2, de los establecimientos públicos de nuestro municipio, o sea de los 9 colegios y a su vez va a facilitar que los jóvenes que ingresen allá van a tener la oportunidad de estudiar la carrera totalmente gratis. Señaló el secretario que este es el espacio para que despejen las diferentes dudas que existan para acceder a estos créditos y beneficios. El día lunes 18 a las 10 de la mañana va a estar la directora regional del ICTEX, donde va a hacer una presentación de las alianzas con el municipio que se firmó, creo que es la primera en la historia que firma el municipio con el ICTEX y a su vez vamos a hacer una presentación de cuáles son los créditos que se tienen a través del ICTEX, las líneas de crédito. De otro lado el secretario de salud en San Gil realiza otra invitación a la comunidad para que el martes 19 de noviembre participen en una capacitación sobre riesgos laborales. Nosotros hemos querido realizar un taller el próximo martes a partir de las 8 de la mañana para todos los empresarios de la parte pública y de la parte privada, así como también todas las personas que tienen negocios informales, aquellos vendedores públicos, vendedores ambulantes, para que asistan a este taller a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura, con el fin de analizar la nueva legislación que existe en todo el tema de seguridad laboral, de riesgos profesionales. estaremos acompañados por profesionales de administradores de riesgos laborales, igualmente profesionales de salud ocupacional.